También acaba de escenar declaración de bien de interés cultural el órgano de la Iglesia Parroquial de Garrovillas de Alconezal. Así lo ha aprobado el gobierno regional. Se trata de uno de los pocos ejemplos de instrumentos construidos en el siglo XVI y aún conservados en España y en toda Europa. Así nos vamos. Ya saben que pueden seguir informados en Canal Extremadura Radio, CanalExtremadura.es y nuestros perfiles de redes sociales. Ahora, el deporte y el tiempo. Disfruten de lo que queda de día. ¡Gracias! ¡Gracias!